En CEMEXPO, desde mañana 21 hasta el 24 de septiembre, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador realiza Expo Transporte y tenemos a Óscar Cala Horrano, que es el director de Operaciones AEADE, para que nos cuente más detalles. Nos acompaña desde nuestro estudio de Quito. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Hola María Antonieta, es un gusto compartir con ustedes y con su amable audiencia esta invitación a formar parte de Expo Transporte, la feria que mueve al Ecuador. Ahora, en esta vitrina se exhibirá lo mejor del transporte para uso comercial, público, logístico y también de carga. ¿Cuántas empresas participan? Tenemos en esta edición, que es la quinta del evento, la participación de 20 marcas exhibiendo más de 200 modelos para el público interesado en adquirir vehículos comerciales, de transporte, de carga, de pasajeros. Es la mejor oportunidad para quienes están interesados en invertir o renovar sus unidades. A propósito de la reducción del 2% del IVA y de la eliminación de las salvaguardias, ¿las empresas del sector automotriz y gremios del país tendrán la oportunidad para la renovación de unidades a precios más económicos? Por supuesto que sí, María Antonieta. Incluso podemos adicionar también el efecto del acuerdo comercial con la Unión Europea, que también ha significado una desgrabación que inicia el 1 de enero de este año respecto al arancel de todos los vehículos de este origen, lo cual se suma al efecto positivo de la reducción de IVA y la eliminación de la salvaguardia, que permitirá que los visitantes del evento puedan encontrar propuestas mucho más accesibles y con mejores condiciones de financiamiento para tomar la decisión de adquirir su nuevo vehículo comercial. Ahora, pero no solo se expondrán modelos de transporte, sino también insumos. También tenemos la presencia de varias marcas que ofrecerán productos relacionados con el ámbito automotriz, neumáticos, lubricantes, planes de financiamiento sobre todo, y lo más importante, Expo Transporte va a ser una oportunidad para que todas las personas tengan este fin de semana una oportunidad familiar, una actividad que puede realizarse en conjunto con toda la familia para visitar el evento, evaluar alternativas de nuevas ofertas de vehículos de transporte y también tenemos varios atractivos para los más pequeños de la familia con un show muy especial de superhéroes y sobre todo queremos a todos invitarles para el día de mañana, el día jueves 21 de septiembre que arranca Expo Transporte a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde tendremos el gran evento inaugural con la presencia de Don Medardo y sus players para marcar el arranque de la feria que mueve al Ecuador. Cuéntenos por favor cuál es la proyección de ustedes con esta feria. Esperamos en esta edición la visita de 20 mil clientes potenciales y sobre todo el objetivo del sector es nuevamente dinamizar la comercialización de vehículos de trabajo. hasta el año anterior este segmento específico sufrió uno de los impactos más fuertes con una reducción que en varios ámbitos llegó hasta el 80% de caída en ventas entonces nuestro objetivo principal es reactivar la oferta de vehículos comerciales y que los clientes potenciales puedan encontrar en Expo Transporte todas las alternativas para evaluarlas y tomar la mejor decisión para sus negocios. Oscar que así sea, gracias por acompañarnos y éxitos, que les vaya bien maravilla, gracias por acompañarnos, encantada.